¿Me lo detectará la primera? ¿Me lo detectará la primera? Esa es la verdadera pregunta. ¿Lo ha pillado la primera? ¿Lo ha pillado la primera? Vale. Yo tengo jodidamente mucha racnofobia, pero vamos a sufrir aquí. Vamos a bajarle unos tonitos a esto, dos tonitos a esto y dos tonitos a esto. Sincronización virtual. Inequilibrado. A60. Todo en ultra. Vale. Todo chate. Todo perfecto. Todo nice. Cosas que decir. Lo primero, muchas gracias a MERS Games por darme las keys a mí y al resto de compañeros. Son canelitas en rama. Son muy majos. Las cosas como son. Este juego lo tengo desde no sé cuándo. Desde hace unos meses. Y voy a dejar esto por aquí. Un segundito. Un segundito. Me habéis dejado sordísimo. Perdón. Ay, la mao. Ay, también. Tranquilo. Ay, también. Tranquilo. Ay, la mao. Perdón. Perdón. ¿Qué ha pasado? Escúchame. He estado en festivales donde me... ¿Qué ha pasado con tu micro? Se podría decir que puedo poner voces extrañamente muy agudas. Sí, demasiado. Lo diría yo. Pero es que el problema no ha sido el agudo. El problema es que el Discord lo ha distorsionado. O sea, ha sonado literalmente... O sea, ¿qué cojones? Si veis una llamada en el Discord, pues la costumbre, ¿vale? Vale, sí. No, no te preocupes. Lo imaginaba. Ay, ay, Dios mío. Ay. Es que... ¿Puedo invitar a Sam para aquí? ¿A Ares? Sí, claro. Vale, vale. Ay. Yo estoy preparando todo porque tengo que poner en el Naivod el... El este para quien le guste el juego y lo quiera comprar, pues... Ahí lo tenga. Ay, que me muero. ¿Qué majos son los de Merce? Por si no lo sabíais, es quien nos ha dado las case. Han sido muy majos. Creo que es la primera vez. No como cierta compañía del este, que han hecho un videojuego llamado SWAT. ¿Eh? El SWAT. El puto SWAT. ¿Eh? Que un juego en el que se llama SQUAD y le pides case para una SQUAD y no te dan case para una SQUAD, pero luego le pides case para un individual y te dicen, sí, claro. Joder de puta. Que... Uff. No. Todavía se las tengo guardadas, eh. Calma. Calma, calma, calma. Se las tengo guardadas. Sí. Uff. Te lo juro. Vale. ¿Vosotros habéis probado ya algo? Eh... no. Solo he hecho el personaje y ahí me he quedado quieta. Ya somos dos. Vale, perfecto. Yo tardaré poco porque tengo más o menos una idea fija en la cabeza de lo que quiero de personaje. Tengo dos, de hecho. Yo también. Mi personaje, tío, yo que sé, parece un vampiro raro, tío. Así que... Mi idea fija fue... ¿Hay moro? Sí, full moro. A ver, tipo de cuerpo. Eh... ¿Cómo que Rubén? Ah, vale. Rubén es rellenito. Vale. Jeje. Por... Esta... Vigoroso, que es alto. Hombre, que es normal. Vale. O sea, normal es, literalmente, eh... Más bajo. Sí, literal. Ya está. Luego está alto y luego rellenito. Ya está. Fin. Haz rellenito. Haz rellenito. Haz rellenito. Haz rellenito. Haz rellenito. A ver. Cabeza... Normal, dulce, fuerte. Dulce. Dulce. Oreja... Es simplón, pero es elegante. Verás que me voy a quedar sorda con las alertas. Verás. ¿Con las alertas? Eh, sí. Es que he iniciado directo también. Ah, vale, 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 vale. Yo aprovecho. Mato dos pájaros de un tiro y todo eso. Esto lo dejo por aquí. El color de barba no va a tener barba. Así que... Eh... Filiforme me agrada. ¿Color de antenas? Obviamente tiene que ser color rojo. ¿Pelo? Eh... Tentador dejarlo calvo, la verdad. Calvo. No voy a dejar calvo solo por el meme. No. Voy a dejar calvo. ¿Color de pelo? Violeta. Es calvo. Eh... Ojos. Ojos. Enormes. Aunque pequeños me da... Eh... Lo voy a dejar pequeño solamente porque me da miedo. Color... Zafiro. Yo... Me creo un personaje lindo, no sé qué, no sé cuánto es tú. Nada, uno que de miedo. Sí, total. La vida es una. Voy a pasarme el día entero gritando como veo una araña. Y sé que van a haber arañas. Somos dos. O sea, me hace gracia porque... Porque ve a esta personita que quiero tanto, con locura. Me lleva diciendo, juega algo de miedo. Y ayer... Eh... Ayer viene a mi casa y le digo, ¿Va a jugar a esto? Y me... Y me... Ella tiene aracnofobia también. Ah. Eh... Y me dice, pero eso no da miedo. Y... Primera foto que aparece. Una tarántula. Y digo, ¿qué? Perdona. Sugus. Hola. Soy feliz. Pero... Pero... ¿Sugus de sandía o... Jajajaja. Buenas. Sugus de la Raven. Sí, no sé. Sí, sé quién es. No sé si la conozco desde hace la vida. Es un amor. Es un amor. Confirmo. Vale. Uh. Y encima... Calvo queda de puta madre con... Con estas marcas faciales. Ya está. Ya tengo un personaje. ¿Queda el personaje? ¿Cómo llamamos a... A este calvo? Que conste... Que conste... Que los anuncios... Me los puso el señor Lobo. Que fue el que me guió a iniciar. Y fue el que me dio las indicaciones. Eh... 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 Anuncios. Sí. ¿Cuántos? ¡Sí! ¡Pero! ¡DINERO! ¡Qué mal cosa de él! Eh... Cal... Cal... El hoy nos gustaría escucharte. En plan decirte hola y eso. Cal... 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 A ver, por favor. Un nombre que tenga... Calvo. Hola, buenas. Volca. Buen día. ¿Volca es calvo, al revés? ¿Volca? Alfa, pues es verdad. Pero lo voy a escribir rollo... R... 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 Místico, ¿sabes? Eh... V-O-L-K-A. Volca. Vamos a... Vamos a dejar de solucionar esto. Di algo. Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Pa-pa-pa-pa-pa. Di algo, hijo. Di algo, venga, diga algo. ¿Qué? Ah, vale. Vale, ya sé lo que pasa. Estáis intentando que el gato no se insulte. ¡Marran miau! Ojo, pero insultale eso. Oye, ¿creea la parte de allá? ¿Ya que estamos? Jajaja. A ver, el lane... Ahí está. ¡Guau! Sí, bien, hijo. ¡Guau! ¡Es el fin del mundo! ¡Es el fin del mundo! Vale. Eh... Pongo fuego amigo. Lo veo. Vamos a abrir más por nosotros mismos que por lo mismo. Sí, por eso digo. Vale, lo voy a dejar en... Lo voy a dejar en privado y... 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 Os doy un consejo. Ajá. Quitar el juego. Porque va con contraseña. Jajaja. Va con contraseña. Eh... Chicos, nos vamos a... Volvemos a nadar. Va con contraseña. Lo acabo de ver ahora. Eh... Pongo una contraseña y... Y... Y lo paso. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Eh... Eh... Cariño, creo que esta es mala cuidado. Jajaja. Vale. No sé. La cosa es... Encontro del servicio. Jajaja. Es un buen nombre. Eh... Ahora... Ahora os digo cuándo eso. Ah, vale. ¿Cuándo lo has creado? Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Esperense. Eh... Salud. Joder. Se pueden modificar cosas del mundo bastante, ¿eh? Ya, ya, vi. Eh... Pues voy a dejar todo... Eh... Fija... Voy a dejar todo por defecto. Sí, 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 sí. Porque... No, no sé... ¿Va a ser la primera partida? Claro. Eh... ¿Qué le doy a nuevo mundo o a empezar? Eh... Nuevo. Porque no has quedado ninguno. Vale. Ya está el mundo, lo llamo... Lo... Del... Directo. Se va a llamar, ¿vale? Vale. Entonces imagino que si lo doy a empezar... Ahora... ¿Puedo enseñar el juego? ¿Voy a esperarme por si acaso? Sí, sí. Pero... Porque no sé si va a aparecer de repente en mitad de la pantalla la contraseña. Vale, no, no. Vale. Se puede hacer. Ah... Vale. Uh... Uh... Vale. Eh... Uh, yu, yu, yu. Vale. Fuego, cargue. ¡Hostia! Espérate que me puedo hacer los pasos prohibidos. Por fin. Que conste que esto es culpa de lobo, no mía. Oh, 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 oh. Me llamaba la partida porque no me perdí. Eh... Creo que se ha llamado lo del directo, literalmente, y la contraseña la tienes en... Eh... Si te vas a amigos, como lo tenemos agregado, te va a salir. Ah, vale. Pues... No tienes amigos. Te tengo agregado, ¿no? Eh... Tengo amigos. Te juraría que te tengo agregado. Yo creo que también. Pero de latino. ¡Oh! ¡Oh! No, me tiene agregado yo también. Un segundo. Aquí está, eh. Es que... Vale. No tiene amigo. Pero ese... Pero ese está de aquí. Hay una graciosa cosa, que es que si no estoy yo online en Steam, pues no me sale nadie. Vale. Cuando... Cuando estéis... En partida, avisar. Es que no sé si tengo que salir de donde estoy, o vais a aparecer delante mía. Sí, mejor nos quedamos quietos todos. Se ha unido un nuevo jugador. Las criaturas se han hecho un poco más fuertes. Se ha unido un nuevo jugador. Las criaturas se han hecho un poco más fuertes. ¡Vamos a morir todo! De puta. Estamos a jugar solo, ¿no? ¡Vamos a morir todo! ¡Síii! Oye, ¿por qué me aparecéis con barra de vida como en Dark Souls? Os mato, eh. Os hago... Pusad el Drake Valdemar al cuerpo de Vanguardia. Tú mamá. Eh, os digo desde ya. Si al principio os tarde un poco, no os asustéis. Tarda como 5 segundos en... o... Odiasen ponerse bien. ¡Coño! Un hombre verde. ¡Aló! ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira, eh, eh! Los pasos prohibidos, mira. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Guau! Me ha regalado un teclado mecánico nuevo. ¿Sabes? Y estoy como... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? Que no sé, yo no veo nada Claro, ¿qué has hecho? Dale la F Me puedo poner en primera persona Ah, vale Le estoy pulsando la F y no pasa nada ¿Qué has hecho entonces? ¿Qué ha pasado con la F? Vale, dale la V ¿What? ¿Y esta vista rara? ¿Qué coño acabo de hacer? Vista de sin crit, literal Sí, iba a decir lo mismo Pero he estado a punto de decir Vista de águila y no es eso ¿Sabéis a qué me recuerda a los gráficos? A mí me recuerda a un MMO Pero no ha guardado Sí, algo Hola, tengo que ver con todos los bonobores Antes de que se marchan de la madriguera Un momento Que me voy a cambiar ¿Qué pasó? Que me voy a cambiar los controles Que eso de agacharse aquí En tal No, yo en los laterales, por favor Mira, escúchame Yo vengo de jugarme De jugar al Origin Que por lo que sea Decidieron que iba a ser la C ¿Vale? Abre bien los ojos Y busca las efigies del búho Están esparcidas por toda la zona Y te darán prácticas pistas Y consejo que te ayudarán a sobrevivir Fuera encontrarás al Capitán Erne Él te ayudará durante... ¡Tienes un palo! Los primeros días fuera de la madriguera ¡Gracias! ¡Ah! ¡Con la V! ¡Encontráis recursos! ¿La V? ¡Ah! ¡Puta! ¡Dale a la G! ¡Dale a la G! ¡Pum! 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 ¿Qué pasó con la G? ¿Qué pasó con la G? ¡Ah! ¿Qué sé esto? ¿Oye, me puedo vestir? ¿Por fin? Sí ¿Cómo? Ah, no Ah, no Ah, espérate Me estaba quitando la ropa Claro Es de esa vestida ¿Por qué tiene un brillo en la cabeza? ¿Me puedo? ¡Vámonos, gente! ¡Qué raro, tío! O sea, no es primera persona como tal, tío Es... Sí, no Es una sensación un poco rara ¡Hola, búho! Oye, esto Oye, ¿y tú por qué tienes un palo? Porque lo tenéis todos Pulsar pestaña ¿Cómo que pestaña? Ah, bueno, claro Puedes... Vale Con esto tienes un ventaje sencillo Tenemos un filete de champiñón Bueno, tenemos dos Concretamente Y... Y con este búho, ¿no? Con el otro también Ah, pero... Ah Hostia, ese búho no lo había visto La superficie es rica en recursos naturales y alimento Y algunos solo se pueden obtener con la herramienta correcta Puedes crear diferentes herramientas para recoger los recursos naturales Algunos recursos solo se pueden recoger con tipos de herramientas específicos Así que asegúrate de aprender cuál es la mejor herramienta para cada trabajo Vale Me hacía un pico pa' piedra ¡Puta! Vamos, que la ubi es para ver los recursos que hay Y la... Aquí hay resina Quiero resina No tengo cosa para resina Eso es resina Te lo estoy diciendo Pues es que hay distintos tipos de resina O sea, puedes recoger o no Oye, co... Uy, tío El brote nada Vale Estos son tutoriales, literalmente Y si me... Y se revienta Esto me está recordando a cuando jugamos a Green Hill Oh, por Dios Usa pestaña para abrir el inventario ¿Os dais cuenta de que siempre que jugamos, jugamos a algo de supervivencia? Siempre Es que son los más majos, tío Son los que si les pides más de una que hay Siempre te la dan Y por lo que sea, los juegos que son obligatoriamente Jugar en compañía No ¿Eh? ¿Puedo hacer un martillo? Sí, pero quiero quitarme la... Mi mujer prepara una tortilla No, no, no Me he hecho un martillo Ah, coño, ¿qué se puede hacer? Ah, tengo huevos de insectos Ah, para construir... ¿Qué coño? Resina, a ver Ah, bueno, vale, sí Lo que queda ya son los restos, vale ¿Qué pasa, Centro? ¿Qué ha sonado? No, no me ha gustado el sonido ¿Qué pasa, mi friend? Este pobre hombre se está quejando del mof Me da penita Bueno, pues haber estudiado, ¿sabes? Lo que te quiero decir Me aseguré de buscar esos esfigios de búho Para conseguir información útil No te preocupes Podemos robar de aquí, ¿no? Es lo primero que he intentado O sea, le puedo robar cosas... Uf, la resina Uf, la resina Sí, la resina ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué? ¿Y se le da una hostia? Una suerte en la superficie, hombre Gracias por deprimirme, cabrón Venga, vámonos a la superficie ¡A morir! Oh, resina Yo quiero hacer una casa ¿Has enterado de lo que le pasa a la reina? Estoy rezándole al búho sagrado Para que se recupere ¿Cómo? La reina se va a molir Bueno, porque se debe hacer Qué guapo República, república Vosotros sois lo ¡Gracias!